Hola amigas y amigos todos, bienvenidos sean a este talk hoy de las 50 sombras de Grey, 50 Shades of Grey. Realmente fui nominada por una dominicana muy simpática a ella, su canal es Makeup Moda Vida, lo voy a dejar aquí debajo para que la visiten y la conozcan, y por cierto decirles también que ella fue quien creó este tag tan interesante que, admito, cuando yo vi el título yo dije, wow, aquí esto se va a armar, se va a prender en fuego porque debe ser un tag muy candente. No, en realidad no, es un tag muy bueno. Al final quizás agregue yo una preguntita del libro que me gustaría, pues si me lo permite también, Makeup Moda Vida, esta chica y nada. Vamos a comenzar con las preguntas. Dice la número uno, ¿has leído los libros? Ustedes saben que son tres tomos, ¿cuántos de ellos? Bueno, yo he leído dos y medio, o dos, casi por... yo creo que voy terminando el número dos. Y aunque compré los libros hace bastante tiempo, cuando salió el boom, realmente, no sé, no quiero desacreditar al libro, pero no seguí leyendo, como que hice una pausa y ahí me quedé, pero debo retomar, debo admitir que debo retomar el libro. Número dos, ¿te gustaron? Bueno, pues ya se contestó en la primera pregunta. El primer libro sí que me gustó y me lo leí, creo que en una o dos semanas. Yo soy una lectora muy lenta, debo decirles que yo no me devoro un libro en tres días, nunca en la vida, pero en este caso lo leí más rápido en lo habitual debido al contenido, no sé, interesante. Bueno, no quiero decir demasiado. Tres, artículos de belleza o accesorios gris. Pues me puse a propósito este collar, que es de Zara, y ya lo pueden ver acá, yo creo que no voy a tener que hacer zoom. Es un collar que tiene varios detalles en gris y me gusta, es muy bonito, aunque debo decirles que el gris no es mi color favorito. El gris es el color al que más le huyo, sobre todo cuando se trata de tops, de partes no superiores, porque me hace ver la cara pálida, lánguida, enferma, no importa el maquillaje, me hace ver un poquito más vieja, entre ustedes y yo. Y bueno, otro artículo de belleza que yo podría incluir sería este esmalte, que es de Essie, y ya pueden ver que es un azul, azul grisáceo. Este es uno que conoce mucha gente, es uno de los grandes favoritos, es Cocktail Blink, se llama Cocktail Blink, y este sería un artículo de belleza, claro, embellece las uñas, que haces cuando te sientes gris, es la número 4. Yo realmente no podría decirles que me siento gris muy a menudo, pero claro, hay momentos en que sí, en que te sientes gris, gris no, negra. Bueno, pero nada, yo lo que hago es ponerme en contacto con la naturaleza o activarme físicamente, hacer algún tipo de ejercicio, ya sea irme a caminar, a trotar, irme al gimnasio, hacer algo que me ponga activa, que me ponga a pensar en otras cosas, y a enfocar mi mente, pues, fuera de lo negativo. Entonces, eso es lo que yo hago, para resumir. Número 5. Busca en tu closet ropa gris. Esto sí que va a ser difícil, porque, como les digo, yo no tengo casi nada gris. Bufandas no compro en gris, es muy raro. Uy, estoy enseñando todo aquí. No, miren, hoy me puse este cardigan, que es de Hollister, y tiene una capuchita. Voy a parar un poquito para que lo vean mejor. Es un cardigan que viene así, es bastante alargado. Ay, este escote, de verdad, qué frescura. Y nada, voy a enseñarles una falda de mango que tengo desde hace mucho tiempo. Me gusta mucho, o lápiz, no sé, estas faldas tipo lápiz, y así se ve. Yo no sé, se ve un poquito rara, pero cuesta, les aseguro. Un día me la voy a poner, a ver, para hacer un video y la voy a modelar. Este, es súper, súper chic, se ve muy elegante, y bueno, aquí mirando, también les puedo enseñar un bolso. Aquí está, y déjenme decirles que esto yo lo compré en un outlet, o sea, que me salió mucho más barato, porque ustedes saben que las cosas de Guess son caras. Entonces, este fue el que yo elegí. Y, precisamente, bueno, ya está un poquito viejo, ya pueden ver aquí que se está pelando, ya no me... Eh, busca algo random, gris. Algo random. Yo no tengo nada gris, yo, yo, dije, ¿cómo voy a hacer este tag? Porque todo es gris, y yo no tengo nada gris, es que no me gusta el gris. Algo random, gris. Uy, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Algo random. Algo random, gris. No sé, es que no sé, algo random, algo random, yo diría que esto es gris. La tengo aquí, la paleta Lorac Pro, número 2, y esta es gris por fuera, y también por dentro, tiene unos cuantos tonos de gris. Por ejemplo, gris plateado, y estos dos, que esto parece negro, pero para mí es un gris oscuro. Y este es el charcoal, que sí, que ese sí es gris, de verdad. Pero bueno, esto es algo random. La Lorac Pro, número 2. Número 7, ¿vas a ver la película y con quién? Bueno, yo ya tengo planes de ver la película, pero yo creo que la voy a ir a ver sola, porque resulta ser que mi hija quiere verla, pero ella tiene 15 años y no es apta para menores de 16 años aquí en Alemania. Por lo tanto, ella no puede acompañarme. Mi marido es muy recatado. En ese aspecto, no le gusta. Me dice, no voy a ver esa película al cine, porque le da vergüenza ajena. Entonces, creo que me va a resultar algo difícil convencerlo. Por lo tanto, yo me iré sola a ver la película o con una amiga. Estoy pensando invitar a una amiga mía. ¿Te da vergüenza que sepan que leíste el libro? ¿Te da vergüenza que lo sepan, que lo leíste? Bueno, realmente no me da vergüenza decir me lo leí, no. Pero sí que me da un poquito de pena que me vean, por ejemplo, leyéndolo en un sitio público. Que me vean ahí, devorando el libro, ¿no? Y que la gente se quede como, wow, pero mira esta, está leyendo algo aquí de alto calibre. Esta mujer no es fácil. O sea, no sé, siempre me importa mucho lo que diga la gente y no debería ser así, pero lo es. Y nada, la última pregunta que yo agregaría al tag y quisiera que a las que yo nomine la contestaran, es qué parte del libro, pues, te llamó más la atención con qué parte del libro, aunque sea un spoiler para quienes no han leído el libro, pero bueno, que salten la pregunta a aquellas personas que no quieran escuchar, ¿no? Que no quieran saber. Pero en mi caso, para mí, hagan aquí pausas si no han leído el libro. A mí una de las cosas que más me llamó la atención del libro, y creo que fue en la parte, en el número uno, en el tomo uno, fue el cuarto de juegos. El lugar de diversión de este chico, de Christian Grey. Entonces, sí, para mí fue chocante que él tuviera ese cuarto, ¡boom!, con todas sus herramientas. En fin, que ya, no voy a decir más nada, porque no quiero tampoco que me vayan a prohibir el video por contenido para adultos. Nada, voy a nominar, ¿a quién nomino? Bueno, como siempre voy a nominar a Sofía, que yo sé que le va a encantar hacer el tag porque ya vio la película. Sofía, de A Mi Estilo Sí. También voy a nominar, si no ha sido nominada ya a Beauty Diva, que también es dominicana, voy a nominar, un momento, que no se me quede Sil, de los secretos de Sil, porque esta chica, yo la adoro y tiene una imaginación tremenda, así que Sil también debe hacerlo. Quisiera nominar, pues, si está haciendo tags a Zaylim, del canal Emir887. Zaylim, un beso enorme. A mí siempre se me olvidan. Ah, también a una chica mexicana que tiene un canal reciente y me nominó también hace poco un tag, que es Yanni, de Yanni's Vanity. Yanni, yo creo que tú eres muy tímida, pero creo que te va a gustar hacer este tag, querida. Ay, Dios mío, no quiero dejar a nadie, no quiero dejar a nadie. Yanni, ya yo creo que la mayoría de las dominicanas a las que yo nomino siempre están nominadas, fueron nominadas ya, así que no me quiero pasar de fresca. Ah, y a Mitzi, Mitzi Cervantes. Un beso grande, Mitzi, a ver si lo puedes hacer este tag y nada. Como hablamos de colaborar, pues, aquí está la colaboración. En el día de hoy llevo el Diva de MAC en los labios. Está por aquí. Miren qué preciosidad de tono. Es bello, me encanta llevarlo. Y en las uñas llevo el Sexy Divide de Essie, que ya lo puse por Instagram esta semana. Y la verdad es un tono divino, precioso. Hoy hace un sol, miren el baño de sol que me está llegando por la ventana. Nada, chicas, muchísimas gracias por haberme visto. Espero que les haya gustado, que les haya servido de entretenimiento, ¿no? Para mediados de semana. Y nada, ya será hasta la próxima vez. Un beso enorme, cuídense muchísimo.